investigan extraños sucesos en una casa donde sus moradores dicen que había demonios policías investigan hechos sobrenaturales denunciados por una familia de indiana como la levitación de una niña de 12 años apariciones y actividades más propias de una película de terror el caso de la casa embrujada de amont también conocida como la casa de los 200 demonios o la casa de los demonios es un supuesto caso de posesión demoníaca que ocurrió en gara indiana en 2011 la toya amon su madre rosa campbell y sus tres hijos afirmaron que se produjo una actividad paranormal en la residencia la historia se hizo pública en enero de 2014 y recibió atención nacional si quieren seguir sobre esta historia se acompáñenme la toya amons la mujer que supuestamente luchó contra 200 espíritus dentro de la casa de los demonios de gara indiana y su familia afirman haber experimentado una posesión demoníaca que comenzó cuando se mudaron a lo que se conoció como la casa de los 200 demonios en 2011 a partir de 2011 la toya amons y su familia fueron supuestamente poseídos y aterrorizados por espíritus malévolos dentro de la casa del demonio de gara indiana en 2011 la toya de su madre y sus tres hijos se mudaron en una nueva casa de alquiler en gara indiana pero tan solo unos días después comenzaron a experimentar una serie de incidentes extraños y perturbadores tras notar una extraña abundancia de moscas negras la familia empezó a oír pasos a encontrar huellas húmedas y a vislumbrar a un hombre sombrío durante los siguientes siete meses los niños amos también levitaron sobre sus camas caminaron en el techo hablaron con voces extrañas y profundas los supuestos fenómenos que algunos consideran posesiones demoníacas se volvieron tan graves que la toya amons se sometió a un exorcismo perdió la custodia de sus hijos y se mudó de la casa y aunque algunos dudan de su historia tanto los funcionarios y religiosos como los del gobierno reconocen que había algo extraño en la casa del demonio de garay indiana la familia empezó a notar que había enormes moscas negras adheridas a su porche cerrado a pesar de las gélidas temperaturas intentaron matarlas pero los bichos siempre volvían entonces empezaron a oír pasos muchas noches tanto la toya amons como campbell su madre informaron haber oído movimientos en el sótano como si alguien estuviera subiendo las escaleras y entrando sigilosamente hacia la cocina pero no había nadie ahí e incluso una vez que cerraron la puerta que conectaba al sótano con la cocina siguieron oyendo los pasos fantasmales las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando campbell se despertó una noche y vio una figura oscura caminando de un lado al otro de la sala de estar inquietantemente campbell encontró huellas húmedas donde creyó haberlo visto a pesar de estos acontecimientos inquietantes lo toya amons y su familia hicieron un gran esfuerzo para adaptarse a la vida de su nuevo hogar pero luego las cosas se volvieron aún más aterradoras las apariciones fantasmales dentro de la casa del demonio empeoraron cuatro meses después de la familia se mudara a la casa de alquiler vivieron un acontecimiento que lo cambió todo el 10 de marzo del 2012 cuando la toya y los miembros de su familia se reunieron para lamentar la pérdida de un ser querido vieron a la hija de 12 años de amos levitar sobre su cama y pensé qué está pasando le dijo cambios más tarde al indianápolis estar porque está pasando esto el grupo aterrorizado rezó hasta que la niña finalmente descendió los familiares de la toya que estaban de visita huyeron de la casa y cambers y amos decidieron buscar ayuda pero era difícil de encontrar esa ayuda aunque la mayoría de las iglesias locales no los tomaron en serio una sugirió que podrían tener espíritus en la casa y recomendó que limpiarán la propiedad con lejía y amoníaco y dibujarán cruces de aceite en todas las puertas y ventanas dos clarividentes también le dijeron a la familia que la casa alquilada tenía espíritus 200 espíritus para ser exactos y sugirieron que se mudaran mientras tanto cualquier energía oscura que poseía la casa continuaba aterrorizando a la familia amos llevando su miedo a nuevas alturas los niños empezaron a hablar en voz baja susurrando frases como es hora de morir y te mataré cuando hablaban sus ojos se salían de sus órbitas y sus bocas se curvaban en sonrisas antinaturales al mismo tiempo la toya amos empezó a sentirse mareada y acalorada como si no tuviera el control de su cuerpo se nota que es diferente algo sobrenatural sobrenatural contó a la indiana police star amos afirma que su hijo menor a menudo hablaba con otro niño que nadie más podía ver y que fuerzas sobrenaturales lo arrojaban al otro lado de la habitación su hija también comenzó a escuchar voces que le decían que la muerte estaba cerca y que nunca volvería a ver a su familia el efecto sobre los niños hizo que perdieran una cantidad considerable de días de clase pronto los médicos y la policía empezaron a intervenir pero no estaban preparados para lo que encontrarían una imagen de la casa del demonio vacía tomada por un oficial del departamento de policía de jamón los observadores creen que la figura blanca de la derecha es un ser sobrenatural el 19 de abril de 2012 la toya llevó a sus hijos al médico de la familia joffrey omeryuk para que los examinara omeryuk tomó nota y el comportamiento delirante de los niños que hablaban en voz baja y hacían declaraciones inquietantes 20 años después declaró nunca había oído algo así en mi vida dijo al indiana policistar yo mismo me asusté cuando entré en la habitación mientras estaban con el médico los niños seguían mostrando signos de posesión demoníacos según el informe publicado en el departamento de seguridad infantil el personal médico fue testigo de cómo el hijo menor de la toya volaba por los aires y luego se estrellaba contra la pared sin que nadie lo tocara además se dice que el niño también caminó por una pared y dio una bofetada a su abuela una enfermera y un trabajador social del departamento presenciaron estos hechos y estaban tan aterrorizados que salieron corriendo de la habitación sin embargo otros tenían dudas sobre lo que estaba sucediendo al determinar que los niños corrían algún peligro actuó rápidamente para separar a lotoya amos de sus hijos amon estaba desconsolada ya habíamos pasado por muchas cosas y luchando mucho por nuestras vidas recordó al indialápolis estar era obvio que éramos un equipo y que lo íbamos a superar sin importar lo que estuviéramos luchando los superaríamos juntos como equipo y nos separaron los demonios que aterrorizaron a lotoya y sus familias son derrotados después de la separación de lotoya amos y sus hijos invito al departamento de policía a la casa del demonio para que hicieran un recorrido por la casa mientras estaban dentro con campers los agentes de policía notaron una serie de incidentes extraños según el informe los dos agentes de policía de jamón experimentaron fallas en la radio captaron la presencia de una aparición blanca y humeante y parecieron grabar una voz fantasmal que les decía hola durante una visita posterior también notaron una extraña sustancia aceitosa que goteaba de las persianas al mismo tiempo un sacerdote llamado Michael Maginot se enteró del caso y decidió investigar después de escribir una solicitud al obispo para que le realizara un exorcismo a la tolla amos Maginot realizó un pequeño exorcismo en presencia de dos agentes de policía y administrador del caso DCS sentíamos como si alguien estuviera en habitación contigo alguien respirándote en la nuca dijo el administrador de casos del DCS al Indianapolis Star el reverendo Michael Maginot realizó tres exorcismos en la tolla amos que ayudaron a poner fin a las apariciones demoníacas para siempre el reverendo Maginot le realizó un total de tres exorcismos a la tolla amos después del tercer exorcismo y después de que uno de los asociados de Maginot quemara un trozo de papel con el nombre del demonio amos comenzó a sentirse nuevamente normal Hela y Campbell se mudaron de nuevo a Indianapolis y amos recuperó la custodia de sus tres hijos en noviembre del 2012 estaban felices de dejar atrás los recuerdos de la casa del demonio más tarde la compró un investigador paranormal Zach Beigans quien la demolió en 2016 pero conservó parte de su sótano para su museo en Las Vegas para la tolla amos y su familia no existe ningún deseo de volver a visitar la casa del demonio ni el terreno donde alguna vez estuvo cuando escuchen algo así le dijo a la indiana por si está no supongan que no es real porque lo he vivido y sé que es real el propietario Charles Reed afirmó que nunca había experimentado ningún suceso sobrenatural en la casa sus inquilinos anteriores también afirmaron no haber tenido nunca experiencias de ese tipo en ese momento Amon se estaba atrasando con el pago del alquiler y utilizó supuestas actividades paranormales para evitar los pagos el inquilino que se mudó después de Amon tampoco había notado ningún suceso paranormal Reed creía que los acontecimientos eran un engaño los psicólogos entrevistaron a los niños y varios profesionales concluyeron que los niños actuaban de forma engallosa y de acuerdo con las creencias de su madre Crazy Wade, psicóloga, señaló que el hijo menor actuaba como si estuviera poseído cada vez que lo desafiaban o le hacían preguntas que no quería responder la casa del demonio más tarde la compró el investigador Zach Megan quien la demolió en el 2016 pero conservó partes de su sótano para su museo en Las Vegas ¿Te atreverías a visitar la casa de los 200 demonios? ¿Te atreverías? 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 Gracias.